¿Cómo están amigos? Espero que estén bastante bien, en el día de hoy Luzu es tendencia en Twitter porque se verá con su hijo Tilín, así es, parece ser que al final se acabó por fin esta novela entre Wilbur, Luzu y Quackity y parece ser que Luzu será el padre de Tilín, ya que bueno, Wilbur pues personalmente creo que él nos ha pronunciado, tampoco es que suele hacer directo muy seguido, así que tiene mucho sentido que Quackity pues se haya escogido a Luzu porque es el que más se conecta y bueno todo el tema, vamos a ver algunos tweets sobre este tema de Luzu, padre de Tilín, por ejemplo aquí dicen, qué risa que Quackity roleando estaba como es tan hermoso que Luzu quiera crear un hijo conmigo y después se dio cuenta del otro tweet, es el ciclo sin fin, su dinámica es siempre traición y eso es hermoso si, tiene más copio mi amigo, ya bueno vamos a ver y luego veo otro tweet en el que Luzu dice qué tal si llevamos al Quackity a juicio y nos quedamos tú y yo con la custodia del huevo, si aceptas es en serio, si no era broma, jaja esa es la vez que Luzu le dio la idea de que él y Wilbur se queden con el huevo y que Quackity se quede solo un poco que dice, ¿no? mi ego potato al ver que Luzu está comenzando a hacerse impiado alrededor del mundo en todos los idiomas posibles se me hace una falta de respeto que nadie haya mencionado a Luzu presumiendo su anillo pues es un detalle que creo que nadie se dio cuenta, ¿no? porque es muy pequeño me acabo de dar cuenta que el tiktok de Quackity causó que se armaran como 8 drakes hablando de lo guapo que es Luzu ¿verdad no? miren aquí otro que pone fotos de Luzu la comunidad angro tiene que ver a Luzu hace unos años y a Luzu en cosplay jaja, es el Luzu amigos che, le faltó Luzu en el rewind, gente recuerdo que existe el Luzu Fifas necesito, necesito un hilo para los ingresos speakers, las fotos de Luzu, foto ilustrativa de yo escribiendo esto Luzu es perfecto en todos los ángulos jaja, aquí está el vídeo amigos Alex Quackity, en fin, no lo juzgo porque porque soy yo cada quien mira a Luzu ah, vale, a ver ese está muy alto, voy a bajar el volumen ahí está, vamos rayos eso tiene más copy ahí está amigos un grip de Luzu Quackity en su brief subió un edit de Luzu jajajaja, ya mejor di que quieres que sea el padre edit y link ah, esto lo subí en su cuenta privada, pues no, no tengo ni idea de la cuenta privada de Quackity ya aquí está amigos, todos los horarios en los que, bueno, Quackity prende directo, no? ahí vemos los horarios de España y Andorra, de Estados Unidos, evidentemente y ahí están amigos, para que estén al tanto de cuando Luzu prende directo para conocer a Tiling el momento más esperado por toda latinoamérica gente cuando vi una captura de esto, pensé que el tweet era falso, parte del Tik Tok, jajaja no se lo juzga a Quackity, se lo entiende, Luzu estuvo, está y estará más fuerte que patadas de... a llenamiento a ver, la comparación quieres comparar? si oye, vos me has dicho así, no? así, osea, tienes que ponerlo así entonces es un mamado así tienes que beber todo mira, no tienes que estar pequeño, eh? noo, oh my god oye, ahora hace así? a la miércoles wow oh, que lanas pega una hostia se ha preparado para la velada el Luzu, eh? pero este clip de cuando será de año pasado o de este año, ni idea salía Luzu haciendo cosplay de su bobito, jajaja en fin, la matrix se rompió hace rato, ya me acostumbre todos tienen fotos bonitas, pero yo tengo los Luzu memes jajaja listos para ver a Quackity y Luzu cubito hoy? lista que hacer hoy? esperar a que Quackity y Luzu se reúnan amigos, se viene se viene se viene Luzu y Quackity en el QSMP ya veremos como termina esto ya veremos cual será la reacción de Tilin eso Tilin baila Tilin y volvamos a ir viendo Luzu en los Slam fue otra cosa ahora que te recuerdo que premio había ganado Luzu? que ya me olvidé amigos no, eh? fue, creo que enfado tal vez enfado creo que ganó mi secuencia favorita Luzu mordiendo su premio al streamer del año como que al streamer del año amigo? jajaja no fue el streamer del año fue eh? como se llama? desde época del día me saló alguien de cámara bueno creo que fue enfado no gente? enfado creo que fue me encanta como los de ahora ingresa admiran la guapura del Luzu jajaja ese es el Luzu amigo Y bueno, están como vertiendo muchas fotos de Luzu, amigos Guau, tío Ahí está, el Team Luzu, amigos Yo creo que está batallada a Luzu A ver, ¿qué dice aquí? Mañana mi hijo va a conocer a Luzu, empieza a sonar música, canción equivocada, esta es la canción equivocada, no quería esta, es la canción equivocada A ver Tomorrow, my son is going to meet Luzu Wrong song, this is a wrong song, I didn't mean to Después de esa canción, esa canción tipo de que le ponen a los... ¿Cómo se dice eso? ¿Cuánto es sexy creo? No sé, no tengo ni idea Vamos a ver más comentarios y, oye, ahí está, pues no Luzu, amigos Será el padre de el querido Tiling No mucho más que comentar, yo me despido Y hasta otro video Adiós